La señora Marta Arias todavía no sale del asombro por la forma en que fue hallada su hija en unos matorrales vilmente asesinada. Sori, como le conocían, tenía 26 años, era nativa de San Cristóbal. En el 2013, luego de una separación de su pareja, tomó la decisión de viajar a la isla Turcos y Caicos con la intención de mejorar su situación económica. Y que me traiga a mi muchacha para que hagas lo que yo quiero. Ay, mi hija, por Dios. Ay, mi hija. Mi hija. No tenía problemas con nadie. Ya nunca me contó que tenía problemas con nadie. Sorineida deja en la orfandada a una niña de cuatro años y una familia destrozada que no se repone de este acontecimiento doloroso. Supuestamente fue vista por última vez a las cuatro de la madrugada en su residencia, ubicada en Five Caves Providenciales. Yo le quiero que se haga justicia. Yo me siento, me siento desesperado. Me siento que esto es una cosa que, esto es una llaga que nunca se borra, ¿me entiendes? Sori fue reportada desaparecida el pasado domingo, según el reporte policial. Fue quemada y lanzada entre unos matorrales. Su cuerpo fue hallado en estado de descomposición. Yo tengo su niña. Ella todos los días, todos los días del mundo llamaba a su niña. Siempre me decía, yo quiero ayudar a mi papá para mi niña, hacer una casa, tener un negocio para venir y yo sentarme en un sitio con mi niña. Las Islas Turcas y Caicos son un territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido. Están ubicadas al norte de la isla La Española, donde se encuentran Haití, la República Dominicana, en aguas del Océano Atlántico. Los familiares de Sorineida, Moreno Arias esperan que las autoridades den con el paradero de los responsables de este hecho cruel y traigan el cadáver lo más pronto posible a esta localidad de San Cristóbal para recibir cristiana sepultura. José Luis García, Informativos, Teleantillas.